¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Nana y estamos en otro capítulo más de Marvel's Spider-Man Remastered y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que la verdad es que no me acuerdo, pero creo que pasó algo con Mary Jane, puede ser algo así, bueno da igual ya veremos lo que pasa, vamos a ir aquí que es la misión principal, y aquí tenemos una misión secundaria que creo que esta es algo de Mary Jane si recuerdo bien, pero bueno vamos a la misión principal, pero antes vamos a cambiarnos el traje, ahora sí o sí y vamos a ponernos el este chicos, el de Hong Kong y vamos allá este también tiene un poder, llama a un Spider-Man que te ayude temporalmente al combate nos fastidia, a ver ah, vale, 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 es un dron hombre, no está mal lo podemos probar el dron, a ver que tal no sé por qué, pensaba que llamaría a un Spider-Man de un multiverso o algo hombre, ¿qué pasa? como Jefferson Davis ¿quién? pero también es un día para decir ah, el policía, es verdad es verdad ya vimos todo lo de Miles Morales su padre, su madre, ay Dios santo, se me había olvidado bueno, ya que ganas de volver a ver a Miles y bueno, lamentablemente en el episodio anterior, su padre murió por culpa de unos terroristas, bueno, no, perdón, de Lee de los enmascarados los de las máscaras chinas querían matar al alcalde bueno, le quieren hacer sufrir y por culpa suya el padre de Miles murió estos, los demonios estos, y Martin Lee está con ellos el que trabaja con nuestra tía ay Dios santo, madre mía la que se ha liado uy, tú qué eh, ¿cómo se hacía esto? ¿para qué? ay, hostia ay, ay, me pasé, me pasé bueno, ya que estamos, aprovechamos a ti te puedo enganchar vale, a ver, si hago esto no, me cago en todo perdón, 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 perdón estoy un poco desentrenado, chicos estoy un poco desentrenado a ver, derivar con el golpe de la araña no como irá ah, así, así, así ah, ahí está vale, ¿cómo me puedo enganchar? este está distraído no puedo enganchar ah, claro a este no lo puedo enganchar a la farola porque ese no me supongo pero supongo que ¿por dónde voy yo? bueno, mira tú que me he ido ahora, un momentito un momentito, por favor a ver, estoy por cargármelo de una sí, venga ya es que si no, chicos no paramos ¿por dónde voy? uy, por Dios a este uy, ¿qué pasa? uy eso sí, eso sí, eso sí increíble, chaval uy, perdón uy es verdad me he puesto habilidades nuevas creo que una se paralija un poco el tiempo eh antes de que me den un ataque o algo así vamos y creo que puedo hacer algo también al enganchar bueno, podría hacer algo con los ah, no con estos con estos ahora no no me cago en todo eh quita esto hombre ahora toma leche creo que si engancho ahora a los grandujones ay no puedo enganchar ahí está ah, no ah, pues aún no puedo vale, por acuerdo me equivoqué pero aquí te quiere morir ya no vaya por Dios toma leche ya está madre mía como me han dejado me han dejado tiritando ah, interesante no sé ni lo que estaba diciendo a ver abrete, por favor cerradura de alta seguridad vaya la usan en bancos no en centros de reciclaje ¿aquí? ¡pueden comprar su fuente de alimentación! el cable, cable ¡ajaja! vale pues ahí está vale, vale vamos allá a ver ¿cómo era esto? a ver, a ver vale ya las tengo puestas adiós no fáciles ala, ala, ala ala, ala pero cuántas hay a ver una por aquí rueda punta por Dios ahí, una listo ah ¿y esto? solo necesito una caja más ¡oh, qué guapo! el agua les hace daño ¿en serio? ¿qué va a hacer? uy, espera, espera creo que el mando me ha mirado un poco mal creo que ahora sí ¿eh? ¿ya está? abre la puerta de seguridad vale vamos allá ¿ah? ¿o no? hostia ah, ahí está, ahí está a ver ¡oh, ala, 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 ala cuidado, mira vale, pues la última vale, sí, la última pues vamos a ver qué quería y mejor de aquí vamos y se abre sola oh, mira que me el mando dejo aquí uh, secretitos a ver, uopa entramos uy, en verdad ahí está uy a ver no puedo ¿qué pasa? ah, madre mía pensaba que se tiraría como la tera araña ah, vale, ahí tira, tira, tira a robar, chicos no, hombre, no a ver qué ocultan aquí los demonios y algo de aquí quiere mini jean a lo mejor quiere que saque fotos o algo caray oh, armas armas de la armería de Fisk hostia y no hay dinero eh, vale uy, quería planear algo camiones bomba de locos de locos es una locura, dude ¿a cuánta gente van a matar con eso? oh, el metro ala, 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 ala ala, ala, ala madre mía se ha pasado un poco, ¿no? aquí, madre mía explosivos del edificio en obras de Fisk ah, que los han robado madre mía, tú pero, pero, pero ¿qué querían hacer con estos explosivos en el edificio? destrojarlo qué madre mía se ha pasado un poco, ¿no? oh, qué rico quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí bomba vamos allá vale y aquí es donde pretenden poner las bombas tres, ¿no? las oficinas de campaña de Osborn ah, y es donde atacaron al padre de Miles los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿has encontrado a Lee? no sí pero tenía razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios tráfico de armas explosivos ahora sí y parece que planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe detener algo contra Norman Osborn he encontrado una dirección creo que es su base de operaciones si me doy prisa podré detenerlos ve con cuidado se me ha olvidado utilizar la habilidad del traje me cago en todo perdón, perdón, perdón soy yo la policía perdón Martin Lee y los demonios planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn ¿seguro? porque hemos tenido muchas pistas falsas en la semana confía en mí en esto te envío a la dirección de un centro de reciclaje allí encontrarás todas las pruebas recibido evacuaré las oficinas de campaña pero si te equivocas en esto tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo vale bueno, mirad hay una mochila bueno, eso ya daré bueno, chicos fuera de cámara he hecho alguna que otra mochila pero poca cosa más lo siento mucho si vemos algún traje que está guapo y lo puedo desbloquear con esto pues ya haré las medallas pero de momento me gusta esta esta es la película es increíble guay, el de Iron Man increíble me encanta creo que es mi favorito este y el de Iron Man a ver que más trajes vamos y bueno ahora es que sí vamos a donde he dicho que hay que ir ah no, a lo de 2 pero juraría que no no, no, no no tienen que hacer nada ¿no? de presentación ahora veremos ay, cuidado es verdad hay falta la presentación del doctor ¿no? bueno, sí, sí a ver qué pasa nuestro amigo doctor Octo Octavius hola, hola, hola cuánta gente muchísima hay un trabajador ese no sé si está con ellos o no sé qué está haciendo a ver qué te pasa para abrir la página de artilugios oh qué guapo le engancha una mina te la daña qué guapo lo quiero, lo quiero mantener uy, madre mía qué guapo me falta solo dos y ya está ah no, este ya lo tengo qué guapo es como una gravadajero qué guapo todo mola me encanta usar las armas de los malos contra ellos este está aquí nada, abre y así amigos es como funciona la justicia kármica y si engancho otra aquí ve, tira, tira a ver qué pasa a ver, a ver, a ver y toma ya perfecto y a ver cuántas puedo crear de estas ah, solo dos vale y dónde están los demás no había un francotirador por aquí o algo a ver si esto si lo puedo hacer un chiquillo sí que hay, sí que hay sí que hay francotiradores vale hay un tío ahí como un todo vale ¿quién me ha visto? francotirador no creo, no que ha sido francotirador vale ay, la madre que lo trajo puede ser a él ahora, ya está se ha acabado el sigilo ah, que estaba ahí cuidado que te explotó la mina adiós adiós para dentro fuego tirador va, vale quita, hombre ¿cómo se se acaba el de esto? ah, mira ahí está el juguetito a ver pues muy bueno, la verdad me parece me parece para hombre vale ah, ah vamos a ver oh, que guapo les ha dejado a todos aturdidos oh, increíble tú la máquina no, vamos ay que nombre ah, me lo española perdón ahí vamos que ver es eso ay, se ha muerto ¿y quién queda? vale, queda un enemigo que está ahí no, me he pecado vamos ah, ha muerto que pasa la gente tú esto va aquí será mejor mirar dentro ¿eh? ¿y esto? ah, que también los salieron se ha escondificado bueno, madre uy, lo siento se lo he roto, señora ah, dentro, hombre ¿li? hola ¿qué tal, señor? bueno vale, mejor por aquí tengo el traje, ¿verdad? a ver un poco aquí a la iluminación ole, yo ole aunque un poco oscuro ¿cuándo? hostia no sé a ver qué más hay a ver, Lee que es que antes oh, no eso es lo de las bombas, ¿no? joder, Zuli ¿a cuenta que te quiere matar? tienen bases por toda la ciudad ah, esto es secundario para tener fichas de base ah, vale, vale bueno, son ¿cuántas eran? ¿cuatro? bueno, esto no se puede hacer han desaparecido bueno, ya aparecerán esto es peor de lo que pensaba los demonios tienen todo un ejército uy, ese camión el camión bomba corre un poquito, por favor corre, corre, corre hostia que faltaba hola, ¿qué tal? ay y se la ha tirado de vuelta, ¿eh? ay, ay me recuerda al viñano de de Iron Manos uy, toma ¿un baile? como si el artigo letal no fuese suficiente ay, ay, ay ¿lo puedo? a ver, a ver el robot, el robot el robot vale, cinco cuatro tres dos a ver, el robot por Dios vamos tres dos uno vamos ahora toma ay, muerdo en serio vamos ahí ay, increíble toma ya te lo que se queda no sé que esperaba pero está claro que no era esto cuidado que está atado a unas bombas, ¿eh? hostia estos tíos van en serio cuidado con las bombas, ¿eh? hostia pero esta gente creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina pero esta gente ¿quién es? ¿te lo ha salido? ay pero deberíamos ir a un vistazo algo un sitio llamado Pale Horror ay, 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 ay lo comprobaré y te diré algo un tiempo pobre caballeros espera espera esto, esto está aquí oh, arregatito ay, ay vamos pero qué dice, chaval oh, está al lado cuidado oh, yo siento ay pero, pero, pero ¿qué es este? ay ese pero, hombre apunta a ese hombre uno que me habla en español gracias, hombre gracias a Dios toma a la oficina mira no pueden salir porque está ese no, es muy torreático vamos apureste no eh, lo han liberado que asquerosos a ver apureste no joder que pesaditos ah, no perdón esto a ver ostia perdón para, hombre ah, que no tengo todo ahí ay, ay a ver montito 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 oh, eso está guapísimo esto está guapísimo pero me ha matado a ver el delático ¿cuánta vida tiene? me cago en todo no no eh dame, dame, dame dame no no esto está ay, malato para quitas esa guadaña que me da mucho miedo ole ole increíble no ahí está ahí está el delativo no le he dado no le he dado vamos toma el del... eh, no uy dame a salarme, hombre a la oficina a estudiar pronto ay, ay esto esto vamos ah, no tengo no tengo no tengo ahí perfecto ay oh, matado al de al de los látigos no le podía hacer un ataque especial ¿eh? no se vuelve claro a la oficina otro venga a ver a ver quien quiere estudiar vamos yuhu uy casi lo meto ahí alguien más por favor no vale la que me ha liado esos tíos uy dentro que no son yo me rindo yo me rindo yo me rindo esto es nuevo un poco bestias así no hacemos las cosas por aquí toma uy eh, eh antes de nada ¿quiénes sois vosotros? código SM1 código SM1 ¿qué es? código SM1 contacto visual esperad a si no es verdad han tirado una jaula eléctrica a lo mejor no no sé ¿tú qué eres? bueno un Power Ranger joder increíble bonita entrada 8 sobre 10 lo ha metido donde quería ah pues eran cables con una S 9 sobre 10 libéralo es de los nuestros muy plaquedosa, ¿no? Jury ¿me lo puedes explicar? es Silver Sablinova jefa de Sable International una fuerza de seguridad privada a sueldo del alcalde Osborn ah, bien el alcalde tiene su propio ejército la próxima vez que te entrometas no seré tan amable vete luego hablamos bueno, bueno, bueno con la chica me quería matar, ¿eh? yo creo que el alcalde la has pagado para que me mate el arma, mira tengo que practicar mucho más se me da fatal la lucha ¿cómo que no? todo el lío este con Sable tendría que haberte avisado pero fue todo muy rápido da igual aún somos coleguillas no somos coleguillas ¿cómo que no? vaya, pues que mal todo en cualquier caso Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie hemos investigado en la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque pero nada que señale a Martin Lee es tu y en ello uy, la de esto hola, MJ hola, he encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee tiene locales por toda la ciudad que bien las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de Mensajaría las comprobaré avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso de acuerdo voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto ¿qué es esto? uy, qué cosa más rara saluda a May de mi parte espera no creerás que corre peligro ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah, esto es de la tía esta es una privada ala, ala pero que se ha montado la alcaldía aquí por eso la ciudad esto parece una cárcel de Nueva York ¿qué es esto? ay, Dios santo ay, mi tía, a mí que está peligro ay, ¿qué pasó aquí? ay, aquí tengo unas juntas misiones ya de esa mision secundaria y en el combate tengo que practicar mucho más mil perdones el tío del látigo me ha matado no sé cuántas veces a ver no se ve mejor en combatir pero yo me estoy pasando genial con este juego señor Lee no está ¿quién hace tu trabajo? ya yo pero me vendría bien una ayuda ¿sabes de alguien? pues mira, sí se llama Miles Morales ¿de qué me suena ese nombre? homenajearon a su padre en el ayuntamiento ah hablamos en el funeral es un chico listo solo que ahora está mal cuando ha conseguido su número gracias la llamaré oye no sabes nada del señor Lee ¿verdad? no ¿por qué? curiosidad no, nada tengo un rato antes de ir a trabajar daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte no, no hace falta claro que sí lo sé es que quiero puede ser que veamos otra vez a Miles Morales debería mirar el despacho de Lee yo quiero hablar con mi tía a ver qué te cuentas ¿te ayudo con las verduras? descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina ¿eh? esa panahoria es un poco marrón adiós tía May voy a ver el despacho de tu jefe a ver qué esconde a ver cómo odio que los sitios bueno, las casas y dentro no puedo correr me da una me sube la atención yo creo lo dicho no, no se me mejor combatiendo ni va eso me matan 80.000 veces en cada episodio pero yo me lo paso genial así que creo que eso es lo que importa ¿no? ¿cómo? pues muchas gracias han atentado he dicho el despacho está cerrado ¿cómo el buen despacho que tiene? por algún conducto supongo o por romper la puerta ah, ahí vale, el despacho que tiene Lee madre mía a ver ah, mira por aquí shh, a ver, eh a ver nada por atrás nadie adelante quizá no hay un conducto por ahí aquí una ahí no me dejan ahora a lo mejor se tenía que abrir toda la gente se va a suciar la ropa ¿qué sala? ¿ahí está? a ver joder interactúa un poco mal ¿eh? ahí hay una basura ¿no? ¿es esto? una sala un almacen supongo si vamos ¿cómo se va a poner el traje? madre mía pero líneas de alta tensión ¿para qué tanta potencia? no sé el número de cuenta está en el despacho del señor Lee al que no se puede entrar le llamaré en cuanto consiga la información no, no sé cuándo será el número de cuenta uh, cuidado ¿qué estará pasando? ¿qué haría, Ben? ¿qué haría, Ben? esto, menú mal que hemos arreglado si no, esto se quemaría ¿qué estaba diciendo yo? no me acuerdo ya ah, sí, si la bronca que me va a echar mi tía por ensuciarme el traje a ver, tía, Ben ¿qué quieres? yo te doy la cuenta la sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar los padres de Lee parece que hay una cerradura en el marco esta foto la ha sacado de Google creía que los padres de Lee le habían abandonado ¿por qué dedicarle un altar a la gente que te repudió? ah, vale ¿cómo lo hago aquí? eh, mirad pero si no tengo la llave no puedo abrirla bueno, a ver encontré la llave supongo esto voy a examinar detrás al altar de la foto le falta la imagen ah, sí, sí no puedo abrirlo no, pues no puedo el yin y el yang vale a ver uy, ¿qué es que hay de aquí? uy, libro hombre, la llave seguro que encaja en el retrato va, y el retrato a ver cómo está vale blanco arriba negro abajo vale perfecto a ver la llave abre una especie de cerradura ¿qué? 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 parece correcto ¿cómo hago el otro? ya veo y ahora este supongo sí toma madre mía qué guapo ¿no es esto? joderly ¿eh? aquí supongo que escondrá pruebas bueno ala ala ¿no es lo que ha hecho? ¿está loco Eli? ¿qué? ¿qué escondes Lee? me he cegado todo bueno mía uh, yo creo esa espada ¿se la puedo robar? examinar la obsesión de Lee con las máscaras ¿es algo yunguiano? ¿esa máscara que le di? que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros? supongo ¿le da sus poderes a los demás? ¿sus poderes? ¿cómo le voy a Lee sus poderes en esto? ¿inducción bioeléctrica? ¿cambio de fase comprimido? vale, vale que Lee tiene poderes y lo transmite a las armas y a otras personas que le engaña supongo ala 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 loquísimo a ver sí a lo mejor él mató a sus padres o a alguien que quería mucho ahí está Fisk también una familia feliz ah no el hijo de Harry supongo a ver es que pone la grabadora ¿esa foto? ¿son sus padres? ¿no? son sus padres pero en como opuesto a un flash ¿cómo puedo? girar girar no voy a dejar girarla seguro que atrás hay algo no gira 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 ahora bueno vale vale ¿y la grabadora? es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas siento crecer mi poder se alimenta de mi ira mi padre diría que he perdido el equilibrio no entendería que la única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno vale estaba loco vale está ¿no? todo visto en teoría ¿me voy o hago un tema coge algo más? a lo mejor aquí me falta algo que no he visto háganlo ah la carpeta perdón perdón se me olvidaba esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de ley hola me lo guardo para mí pues ahora sí o sí ya está vale sí ya está ¡ay! ¡oh! una trampa eléctrica ¿esta trampita? destruir pruebas no para destruir a quien me puedo ir ¿o qué? ah vale vale uno dos y el tres 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 hay de sobrecargar las cajas de conexión ah vale 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 perdón 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 pensaba que había tres cajas si la policía o May hubiesen encontrado esto no quiero ni pensar en las consecuencias estarían muchas moscatitos vale vale bien ¿cómo salgo de aquí? pues no sé con alguna excusa vale a ver esa cajita afuera que molesta ahora que fuerte estás voy a ver cómo se nada pasará no he hecho nada lo juro hola Peter hostia el otro señor Lee creí que estaba afuera me ha pillado has encontrado lo que buscabas no no Martin has vuelto dame eso gracias y me vuelvo a ir dentro de poco necesitaba algo de mi despacho ya sabes lo del ayuntamiento si trágico Peter estuvo allí tuvo mucha suerte en un meeting de Osborne no sabía que eras fan bueno estáis a salvo que es lo importante amén los terroristas siguen por ahí y qué estarán planeando creo que ni tú ni May debéis preocuparos siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen bueno bueno debo irme ¿cuándo volverás? al acabar mi trabajo me ha amenazado se le ha quitado la cara de simpático ya no es tan simpático como antes qué asqueroso esos ojitos adiós no era una trampa un momento qué asqueroso eso es eso es eso es lo tía May ay ay no pero estos son los que están aquí ¿no? ay no pobrejitos les ha engañado los manipula de alguna manera pero no sabemos cómo ay Dios santo les he pegado una palija a los que están ahí pidiendo ayuda ay me siento fatal la verdad oh madre por fin tengo pruebas ve al centro festín en Chinatown ¿y qué encontraré? a una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee pero escucha tiene planeado otro ataque ¿dónde? ¿cuándo? aún no lo sé pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo suena destructivo ¿qué es? una sustancia creada por Oscorp una especie de bioarma o algo así tengo una carpeta llena de información pero la necesito enviaré copias en cuanto pueda vale iremos a su despacho si las pruebas se sostienen emitiré una orden de búsqueda vale yo hola MJ es para saber cómo vas Peter ¿puedo llamarte luego? yo claro creo que esto te interesa espera ¿por qué estás susurrando? me pillas en mitad de algo y su madre ¿qué tal si quedamos para cenar en mi casa? vale vale cocino yo guay nos vemos uy espera ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? creo que lo he visto en acción ¿cómo? unos sin techo la mar de simpáticos me han atacado el tema es que tenían los ojos brillantes y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soker así que Soker trabajaba para Lee todo está conectado todavía hay más pero ya lo hablaremos durante la cena vale hasta luego bueno bueno que es lo que acabamos de encontrar justamente aquí no me lo puedo creer no me lo creo qué guapo es igualito qué bonito ojalá poder entrar pero no puedo hola Doc ¿cómo estás? parque tengo noticias ven al laboratorio esto ahora es el momento decisivo estoy impaciente por enseñártelo vale es que tengo una cena ¿puedo pasarme luego? la cena que espere tienes que ver esto Peter vale allí estaré se ha pasado un poco mandón ¿significa eso que vuelvo a tener curro? habrá que pasarse aunque sea un rato qué guapo bueno pues de la nada hemos encontrado el santuario de autor estrense increíble hará falta hacerlo en la torre de los vengadores ¿y qué está pasando? joder ¿qué pasa ahora? si seguías disponible aún no puedo pagarte pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto sí que atraeremos inversores inversores generosos prepárate crucemos los dedos creo que se ha confundido el orden de las llamadas de Doc pero bueno igual ya estamos aquí y ya bueno a ver qué nos tiene que contar parecía muy emocionado a ver qué quiere a ver me peino ya la persona bueno como lleva ya ha robado todo es increíble volveré a trabajar con Doc me encantaría a ver qué te cuentas Octavius Industries hombre hola aquí en la yo claro pues yo lo veo igual de lleno mira todo este material nuevo pues de dónde has sacado el dinero ay lo veo más delgado ay madre mía que has hecho ala madre mía Doc que has hecho que tú estás inyectando eso parece un misil mucho cuidado eso no lo veo muy seguro aquí está esto que lo tengo de hacer los pulos lejitudo y vale que hay que hacer comprueba la actividad de Otto no sé sospechoso Doc se ha metido algún problema y ya se volará a ver qué está haciendo a ver tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo ¿de dónde has sacado todo este equipo? me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo es como si empezáramos desde cero ala ala pero con quién se ha liado que es esto por dios qué guapo yo creo uno yo creo una pantalla de esas nuestro primer voluntario el cabo segundo Texidor perdió un brazo en un país extranjero y ahora quiere volver a abrazar a su hija este es el que se llevó Norman creo a su fábrica ala ala qué guapo ¿no? pues sí que ha cobrado bien uy uy qué guapo la bola de yoga que no falte a ver ¿lo vas a contar? ¿o lo tengo que investigar? cuéntame hombre no pues venga a investigar qué guapo hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado ¿para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? uy cuida con esa creo que esto servirá qué guapo el brazo este por favor esto parece carísimo ¿no? ¿listo? sí el tío va llamando es más grande que mi muera qué guapo ya verás tu vaso lo destruye ay ay ¿va todo bien? ¿qué le pasa? hostia maldición ay ay no te empates no te empates todo esto es culpa tuya Norman hijo de ay ay que le va a dar algo ya sé a quién no le va a entregar su voto lo sé tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso el chiste es bueno Parker soy yo el que saca las cosas de quicio no no importa ¿por qué no descansa? recogeré todo esto y probaremos luego otra vez mejor mejor que se cae madre mía que se teme una tierra ay dios santo tú pienso para que me pegaría a que Norman no le cae demasiado bien éramos compañeros en la universidad nos hicimos amigos y montamos un negocio los dos soñábamos con cambiar el mundo pero no de la misma manera esperé ¿estaba en Oscorp cuando se fundó? bueno el nombre es en parte por mí durante el máster todos nos llamaban las os si a eso le añade Scorp te queda un nombre pegadizo ¿y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética con un proyecto que podría llamar poco ético hubo varios abogados de por medio decidí irme y pedir la liquidación pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones como este proyecto fracase tranquilo funcionará deje que lo arregle un poco haré más café café no café no que bueno que te pone tenso ayo que el brazo está muy guapo ejecuta un diagnóstico en la unidad de control podría ser un cortocircuito vale yo que te voy a hacer ah vale 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 tiene más voltaje del que necesita vale y que hago yo ah vale esto como lo quito no me deja vale aquí vamos a poner otro aquí vamos a poner no aquí otro gira gira no gira 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 hay otro hay esto aquí vamos a poner otro aquí aquí vamos a poner ah no perdona aquí este de aquí y aquí menos cuatro y aquí este lo cambiamos quitar vale 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 ahora ya está perfecto me ha costado lo que yo quería saber es cómo ha conseguido todo esto King se lo ha dado esa es la pregunta importante mejor mejor ay uy que la pasó en el brazo uy uy ay no fastidio es que se ha implantado un brazo va a tirar un café lo conseguimos pues ahora a la interfaz neural no cree que es demasiado para uno solo podrá con todo viendo el desastre de hoy diría que no aún no pero los fondos lo sé y no pasa nada ya me apañaré que más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo y brindo por ello brindemos vale ahora he tenido que implantar esto al cuerpo humano a ver una pérdida de MJ ah adiós doc doctor tengo que irme pero vuelvo después el trabajo no se va a ir a ninguna parte ya 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es esto? no sé qué es esto ¿bolsa? a ver ¿qué es esto doc? parece una plancha blindada prototipos de defensa realmente fascinante AIM ha solicitado varias muestras de mi trabajo eso yo para privarles de mi genialidad es broma claro esto son impresoras 3D hostia que guapas ¿no? y están creando misiles para para un ejército ¿de ahí ha sacado todo el dinero? ay dios santo tú la que va a liar este vamos a ver a MJ a ver que tiene tú 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 ala como nuevo tú tú cuánta experiencia me dan a ver ¿de dónde vamos? lo siento lo siento no oí la llamada la cena sigue en pie ¿cena? ah sí te llamaba por otra cosa pero vale podemos hablar durante la cena mi oferta de aire y cocinar yo sigue en pie ¿en serio? bueno me gustan los riesgos sigo fuera pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa vale ya hablamos está muy rara en casa de MJ expectativas bajas va a ser difícil fastidiar esto bueno ¿dónde tendría una vuelta por ahí hasta que me llame? ala 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 es por la ciudad ala ala cuantas cosas bueno aquí estamos mira aprovechamos hay mochila a ver cógela vamos ¿qué es esto? redes para para brazos uy mira mira que lo echamos a ver ¿qué es un delito? ¿un coche? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? aquí estoy yo la baja de 100 puntos a la izquierda ay ay vamos dos remates vamos a ver ay no para ti a ver ay a ver vale vale arremate se refiere con esto ¿no? a ver sí vale perfecto ahí a ver ahí vale falta uno dame si ha visto el hambre te la devuelvo eh oh se ha visto solo vamos remate remate ay está luchando contra el otro ejército vamos un poco de centro vamos concentración da igual a la porra uy que se ponen solos que no entiendo seguro ahora que tal ahora esto es una carcel chicos esto es una carcel moderna ahora necesito informe sobre la situación al norte de Houston necesitamos refuerzos en el puesto foxtrot nos disparan ah voy un momento por favor dejadme coger mi mochila uh para casuales a ver solo quiero bajar aquí ya está ahí ahí perfecto dame esto uh que bonita la foto tu selfie y vale que pasa abajo vale si están en un tejado será algo de droga supongo hola hola ahora se han pasado un poco uno con esto y el responsable por ahí suelto ay Dios santo y no puedo creer la gente de los apartamentos superiores está ya bastante harta de nosotros adiós yo oh mira estamos luchando en el santo santorum a ver no vamos adiós a ver la misión no puedo ver la baja desde el aire a tres enemigos el otro curta pero espera un momento a ver vale uno lo he trucutado a ver lo 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 de lanzar no lo entiendo tengo que hacer esto ala he lanzado a tres a ver hola he comprado voy para allá voy a dejarte alucinada a ver la misión no sé cómo volver a ponerla a ver se ha muerto vale pues lo de la maja no sé lo que se refiere está igual adiós a descansar no sé si estoy al lado madre mía la gracia de los tíos de sable es toda la recompensa que necesito muchas gracias doctor strange y justo al lado madre mía que nos ha dado suerte vamos aquí también tengo una mochila no me lo creo tenemos mochila sin todos lados no te vas a creer lo que ha pasado esa dirección que me diste estuve allí lo sé pero espera ¿qué es? tú escucha ¿qué te ha pasado? yo quería escucharlo era una moneda no sé lo que era pero me han cortado todo rollo ah vale 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 mejor verlo que escucharlo ¿no? y voy a jugar con MJ no creo qué guapo a ver dudo mucho que pueda pegarlos ¿no? a ver ay joder qué susto ay dios santo qué susto a ver no creo que les pueda pegar ¿no? la rata la rata la rata la rata la rata tú eres tú vale 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 ella hace ruido no pega calla 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 pero si quién es tú es enorme uy cuidado ay joder vale tú ahí ay joder todo esto es por ay dios santo ay ay tú quita 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 esto ¿eh? ¿tos oro? ah vale que los cristales han agurruido y con las cajas me tapo vale 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 hostia es que hay un tío ahí vale vale que ha sido eso adiós vale todo bien muchas cajas ¿eh? estas ruedas estos serán los caminos bombas supongo ¿no? bonito ¿puedo estar? ay que me ¿dónde estás? creo que la había dejado por aquí ¿dónde tengo que ir ahora? no 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 yo nada ay 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 que me en serio justo aquí vale por aquí a ver ¿cómo andro yo al despacho? este tío no se va a mover de ahí quizá pueda a que se gira me está viendo el otro ¿qué está haciendo? ay 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 bueno no sé está guapísimo tuve ese camión ay ay no puedo hacer ruido ni nada ese tío va a venir ¿te mueves o no te mueves? ¿están desmantelando las motos? ¿o serán suyas? ay 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 casi 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 qué guapo este con MJ hostia estos son dos tíos vale vale por aquí iiii baja menos mal ay joder esto esto está lleno de gente vale vale esos barriles parecen importantes sí parecen tóxicos menos mal por un momento pensaba que me pillaban ¿qué habrá ahí? eh cuidadito hostia ¿qué pasa? ni nunca se dará cuenta oh oh ¿qué es de ganas? Tom's Tom ¿quién? tienes razón ¿algo que está arriba? no se dará cuenta porque no estará allí hostia hay un maldición he dicho que lo arreglaré adiós tienes pelotas Rick a ver si se rompen jugueta duro tremenda decepción ay la ha matado hostia oh mala y ahora necesito otro sueltador ay pobrecito ¿cómo habrá dejado el suelo? es un asco hombre yo después de lo que he visto me doy media vuelta y lo siento mucho vale vale aquí no hay nadie ay ala ah que buen cuidado que la venía está el jefe shh cállate tú a mí no me ha visto pues está traiendo el botón ala ala por fin a ver ¿qué hay por aquí? seguro que está aquí es lo importante ah mira la moneda ah joder me cago en todo a ver que hay aquí planos mira los camiones bomba supongo ¿no? unos planos coño un puntito ay perdón se corta solo tú ah son razadores bien muchachos ay 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 hay que irse joder mejor te mal te diría que no te diría que no volvieras a hacerlo pero como sé que te va a dar igual toma llévatelos para la próxima es guay gracias sabes que tombstone está loco y es casi invencible ¿no? todo el mundo tiene una debilidad la mía es lo que estás cocinando ahora huele genial pollo al curry está hecho a fuego lento no tendrá masa nunca vas a dejar de recordármelo ¿verdad? no la catástrofe del pegote de masa ¿en serio que evacuaron todo el edificio? y encima en enero tus vecinos me odiaban sí se alegraron de nuestra ruptura sí bien a ver qué había en la oficina de Lee bueno está claro que Lee tiene un problema con Osborn sí pero ¿por qué? aún no lo sé pero parece que guarda relación con el aliento del diablo sea lo que sea sí lo investigaré estaba pensando ¿hacemos un equipo? vale ¿de pareja? ¿se va a ser mi ayudante? aló ¿spider girl? spider woman no ayudante no compañera qué bonita otra vez no ay 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 el mando me está temblando eh esto detecta crímenes parece que hay un allanamiento Charles Standis me suena mucho oh el director de Oscorp espera no creerás que tiene que ver con Lee que rápido se cambia aún no le he dicho una respuesta siento irme así acabas de dejar tirada la ropa en la cocina sí esto dónde quieres déjala en el sofá hasta luego sí hay que tener la comida quemada no le ha contestado eh no quiere a ver no querrá que sea su compañera para no hacerle bueno para que no se haga daño supongo bueno eso espero yo una cosa si le ha dado eso a Mary Jane supongo que la volverá una a utilizar vale que puedes contarme sobre Charles Standis veamos es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años soltero famoso por su colección de arte y si el ático que tiene en ese edificio es suyo debe de estar porrado si le iba a por él estará conectado con el aliento del diablo haré una búsqueda por todo el archivo avísame en cuanto encuentres algo creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento entonces somos socios porque eso es lo que parece socios suena bien vale chao no le gusta chao no le gusta mucho la idea para que no se haga daño pero bueno antes de ir a ese puntito amarillo dejaremos aquel episodio en el siguiente descubriremos a ver que quiere Lee descubriremos lo que quiere Lee del presidente o no sé que ha dicho de Oscorp así que bueno espero que os haya gustado no olvidéis dar un buen like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita y nos vemos adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo